Mucho daño, ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad Tú eres mi amor y mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi refugio y mi verdad